Olé, olé con olé, tus besos gitana me saben a flores Olé, olé con olé, tus besos gitana me saben a flores Me gusta el color bronce de tu piel, me gusta de tu cara esa luna Me gusta la luz de tu sonrisa, niña, tú me vas Trame lo de la pollo, porfa, eso negro, gracias El apoyador, donde lo tenía puesto ¿Veis? Estoy cortando la masa de hojaldre que he comprado Donde la pollo, Juan, eso negro ¿Vale? Está muy bien siempre apoyado Masa fresca de hojaldre, con mantequilla Estamos haciendo un triangulito, que lo voy a hacer relleno de queso Y de sorosada, y atún y caballero Bueno, pues eso, hacemos todos en forma de triangulitos ¿Ves? Así Yo lo voy cortando todos así Vamos a ir cortándonos Eso no lo hizo Ramón Eso no lo hizo Ramón, eso ya estaba Es el registrador Lo tocaron estos cuando vinieron a pasar el cable para poner el internet Y desde entonces se cae Ya lo puse yo la otra vez y se vuelve a caer Vale, una vez que tengamos ya los triangulitos Vamos a poner un pegotillo de cada cosa Para rellenarlo, ¿lo ves? Lo podéis hacer más grande, más que quayamos así, una tirilla Y lo enrollaré para ponérselo dentro Una cosita, es que así como una suya ¿Vale? ¿Vale? No, 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 no dedo aa No, 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 no tre' So, Jacob Un Así como agu treasury 黨 No No Un Son Sus Children ¡Gracias! 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 Lo vamos a ir untando por todo para que se doren enterito Todos los bichitos estos los mini clasancillos rellenos se van a ir untando con el huevo ¿Vale? Y así todos Esto es en rellenar, como podéis ver lo vamos a cubrir a bañar con con el huevo y ya está y esto que ya están haciéndose mirad como van mirad que pintaza tienen ya empiezan a oler Bueno, pues así han quedado Esta chica ya se los come todos y no queda El último cuando Johanna no deja a Adri en paz ¡Ay, Johanna! ¡Deja de comer ya! Por hablar Pues así ha quedado los clasancillos sin relleno los otros ya habéis visto que la tele los ha devorado Ahí están Buenos días, cariñets Bueno, nos hemos llevado a Lucía y a Johanna al cole hace un día de viento bastante feo bastante frío hace en el que estoy consagradándole pechuguito ¿Verdad, Sari? Hola, hola mirad la mano ¿Cómo saluda ella? ¡Madre! Ahora va a asomar la cabeza mirad ¡Uy! Ha terminado la teta y se ve a mirar a ver qué habla mi madre por aquí ¿Eh? Mira ¿Qué? El pajarito canta ¿Sí? Está mirando de coger la tablet para la balea no la deja Pues nada, eso ¿Qué? ¿Qué? Mi bebesito Esa es una pelusa Deja eso que te la tata Va a tirar y se va a romper todo Total ¿Qué hoy no vamos a hacer? Nada más que vamos a poner el cable para la antena para la telegrama que no la va a pasar Ramón desde la otra tele aquí con un ladrón eso de la antena Sara me vas a tirar todo está quieta Mira ¿Quién es esa? Mira ¿Quién es esa? Mmm ¿Quién es esa? Eres tú Tú Mira Esa Eres tú Tú, 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 tú Tú, tú, tú Y aquí se ha entrado el sol y tenemos aquí la luz del día así que vamos a apagarla ¿Eh? Y a ver si ya Ramón una vez está durmiendo Yo quiero respetarla Esa Aunque sí Vamos a ver si Empezamos a hacer cosas Es que las pitas a la tata Así todavía No quiero hacer ruido y con ella no la puedo dejar ningún lastra con Ramón para poder empezar a limpiar y hacer cosas así que Así que A dónde pedí Mirad No me molesta ni esa eficacia No me molesta ni esa eficacia Y tres Y tres Cinta de uña efecto gel De diferente color Una rosa clarito un rosa más oscuro y otra marrón Los dos botones de gel Los dos botones de gel Y el shampoo Con un acondicionado Pues eso Venga ¿Qué quieres? Más Dios, Dios No, 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 no Ala, escupió todo Ha escupido todo el móvil Mira Qué cochina ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Mírate Mira cómo ha dejado el móvil de babas Así todo el día TURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURUR y Sara sigue llorando, la hemos abajado por el pan porque la luz se va ahí bien, si no es extraño se salga. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? Gracias. 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 Gracias.